Intendente, la tradición de venir a votar en familia no se pierde. No, por supuesto. Año tras año, en cada elección, y en esta más justamente conmemorando 40 años ininterrumpidos de democracia, claramente venimos siempre con nuestra familia a defenderla de la mejor manera posible, que es sufragando. Así que, muy contentos de un nuevo acto eleccionario. Creo que, como siempre lo digo, el momento de la votación es el máximo esplendor o reflejo de la democracia. Me parece que el pueblo debe elegir así corresponde y está muy bueno que así sea. Así que, bueno, estamos llevando adelante una jornada en la cual se está desarrollando de la manera más tranquila. Hay más votantes, inclusive, controlando hasta el mediodía un 5 o 10% más de los que habían votado, con lo cual pensamos que va a haber más cantidad de vecinos y vecinas del padrón que puedan ejercer su voto. Así que eso nos pone muy contentos también. ¿Cómo sigue tu día hoy? Bueno, ahora en familia y después siguiendo un poco los comicios, controlando. Charlando también con los compañeros, de todo un poco. Pero la verdad que, bueno, un día con mucha expectativa, un día donde vemos cómo se está desarrollando todo con tranquilidad. Mucha gente en la calle, mucha gente votando y eso nos gratifica. ¿Hubo problemas con la entrega de urnas como las PASO o no? No, no. Esta vez, en esta oportunidad, se abrieron a las 9 de la mañana. Ya estaba la totalidad de las mesas abiertas en todo el distrito. Así que más de mil y mil mesas que estuvieron trabajando desde el primer momento. Así que se desarrolló mucho más rápido. Creo que sirvió las PASO como un entrenamiento. Andrés, ¿hay preocupación dentro del espacio en base a los resultados de las PASO? No, no. Yo creo que es importante que todo el mundo refleje su voluntad y que podamos seguir creciendo pensando en nuestra patria. Así que me parece que es importante eso. No, preocupación, no. Creo que tenemos que pensar todos en nuestra patria y en el futuro de ella. ¿Vos como intendente seguís escuchando al vecino? O sea, los que te felicitan y los que te dan... A todos, a todos. Yo creo que hay que escuchar a todos. Es importante eso. Los que tengan críticas constructivas, también bienvenida sea. Digo, la crítica por sí misma o destructiva no sirve, pero crítica constructiva, por supuesto. Hay que escuchar a todo el mundo. ¿Los resultados? ¿Dónde se esperan? Los resultados en el Consejo de Partido, seguramente. Y bueno, yo calculo que a partir de las 9 de la noche tendremos ya resultados fidedignos para poder ver cuál es el resultado de esta gran votación. Una de las votaciones más importantes de la historia, creo, de la Argentina, donde hay claramente mucha intención de la gente de ver cuál es la expectativa. Y está muy bueno porque la gente sabe lo que está haciendo y cuál es el objetivo que quiere. Así que creo que va a salir todo muy bien y con tranquilidad, fundamentalmente, que es por lo que estamos trabajando. Justamente el último que hablabas, y hablaste mucho también de lo que se ponía en juego para estas elecciones, pero ya en el día de las elecciones, ¿qué se espera para hoy? No solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Que cada argentino vote pensando en la patria. Eso es lo más importante, que tengamos un sentido patriótico y pensar cuál es el futuro de nuestra Argentina. Eso es fundamental para mí. Muchas gracias.